Muchísimas gracias, Presidente. Bueno, queríamos aprovechar en su nombre y con usted aquí presente las reuniones que hemos sostenido con el sector privado de la banca y con nuestra banca también, por supuesto, porque a través del Consejo Nacional de Economía hemos podido entablar un diálogo muy efectivo y muy constructivo. Yo informaba al Presidente de la República muchas propuestas que ustedes elevaron a esta mesa de trabajo. Una de ellas, por supuesto, tiene que ver con el encaje legal, que constriñe la actividad crediticia y que, bueno, a partir de los anuncios que hará el Presidente de la República vamos a ir a un proceso progresivo de flexibilización en esa dirección. Viendo, por supuesto, el impacto, como lo hemos conversado. No podemos salir de una forma desaforada, sino hacerlo progresivamente y que eso, sin duda, vaya impactando de forma positiva la actividad productiva y el desarrollo nacional. Otro aspecto también que ha planteado la banca, Presidente, tiene que ver con la expansión del crédito. La labor natural del empresariado de la banca es prestar dinero, la expansión del crédito, pero también una necesidad de los distintos sectores de la economía, de los distintos motores, como usted bien ha dicho, de la agenda económica bolivariana, los 18 motores. Uno de ellos, un motor reciente que se creó por ley en octubre del 2021, es el motor de los emprendedores y se van a ver también beneficiados con esta política de expansión. Así que un aspecto que también fue presentado en la mesa de trabajo tuvo que ver con la consolidación del bolívar digital, consolidar nuestra moneda nacional y también los medios digitales. Ahí Venezuela ha ido incrementando el desarrollo de todos los mecanismos electrónicos de pago, la digitalización de la banca. Ahí bancos privados y bancos públicos que presentaron proyectos especiales de cómo se ha venido incrementando toda y afianzando las plataformas tecnológicas para consolidar el bolívar digital. Así que, a pesar de que este es un sector, y lo hemos constatado, muy afectado por el bloqueo criminal, afectaron las corresponsalías internacionales de los bancos, a pesar de ello la banca nacional, tanto pública como privada, ha dado respuesta a ese bloqueo. Es un sector de la economía que también se ha emparejado en ese proceso de resistencia y en el 2021 en un proceso también de crecimiento. Y cómo estos anuncios que usted dará se van a incorporar justamente en el impulso... En el impulso... Yo lo daré, tú lo daré. Ah, bueno, yo lo daré, entonces. Se van a ver en el impulso de la producción nacional. El primer anuncio aprobado por el presidente de la República tiene que ver con la reducción del encaje legal a un 73%. Repito, esto es una medida que ha adoptado el presidente para un periodo de tiempo muy corto que vamos a ir evaluando y en relación a cómo se vaya desempeñando, obviamente se va a dar una flexibilización expandida en el tiempo. Importante que esta reducción y flexibilización del encaje va a tener un impacto también en la actividad crediticia. En ese sentido, el presidente también ha tomado la decisión de, bueno, invitarlos a que el 10% de las divisas que ustedes tienen en cuenta de sus depósitos, de sus depositantes, ustedes puedan dar créditos en bolívares indexados a la tasa del valor de la divisa acordado en las mesas de cambio. Eso también representa aproximadamente el equivalente a 74 millones de dólares que van a dar créditos a actividades productivas en el país. Yo creo que son propuestas que fueron presentadas por ustedes y que de alguna manera el presidente ha dado impulso a esa propuesta. Otro aspecto muy importante fue creado por la ley de emprendimiento es el fondo de financiamiento al emprendimiento. El presidente ha decidido dar un capital semilla por el monto de 46 millones de bolívares para este fondo. Ese fondo va a permitir no solamente dar financiamiento a los emprendedores, sino que se va a constituir en su función de sociedad de garantías. El fondo puede voltearse a la banca, tanto pública como privada, para expandir el monto de crédito que se le va a dar a los emprendedores y servir de garante de los créditos que se van a dar en la banca. ¿Qué va a permitir esto, presidente? Bueno, va a permitir que sectores que al día de hoy no han podido tener acceso a la actividad bancaria porque tienen vulnerabilidades, el Estado también los apoye para la consecución de los créditos. Muy importante. En ese sentido y en esa dirección también hemos reducido requisitos para la apertura de cuentas hasta mil bolívares. Quiere decir que ahorita para aperturar una cuenta hasta mil bolívares solamente va a necesitar su nombre, dirección y teléfono. ¿Qué estamos haciendo? Estamos dando una expansión a la actividad crediticia de este sector tan importante y al mismo tiempo a la población venezolana que históricamente no ha tenido acceso a la banca pueda empezar a tener un historial. También un anuncio importante que tiene que ver con valores. Estamos creando y el presidente le ha dado impulso a un título valor llamado Valoren donde los emprendedores pueden ir a las casas de bolsa a presentar su proyecto y a través de este proyecto ya debidamente certificado por la Superintendencia Nacional de Valores pueda entonces darse apoyo, financiamiento a través de este título valor a 30, 60, 90 días y un año que puedan tener financiamiento para sus proyectos. Así que yo creo que en su conjunto, presidente estamos abarcando una instrucción que usted nos dio tanto al vicepresidente de Economía como a mi persona que es democratizar el crédito expandir la actividad crediticia y al sector de la banca que esto va a tener un impulso positivo pero también dar financiamiento a la población venezolana que hasta el día de hoy no habían tenido acceso formal para la banca. Bueno, muy bien, excelente. Buen camino. Se baja el encaje bancario de 85 a 73% para expandir la base crediticia se faculta a los bancos que deseen utilizar un 10% de sus posiciones en divisas para dar créditos también lo cual expande la base crediticia además para impulsar la economía digital se simplifican los requisitos para abrir cuentas con saldo de hasta mil bolívares en toda la banca nacional bueno, se crea el Fondo Nacional del Emprendimiento por mandato de la ley recientemente aprobada en la nueva Asamblea Nacional y se le va a asignar le ha asignado un capital semilla de 46 millones de bolívares para el nuevo Fondo Nacional de Emprendimiento y anuncio la designación de la ingeniera Mariyuri Bargiela como presidenta del Fondo Nacional de Emprendimiento una mujer con una gran capacidad técnica y que estoy seguro va a conectarse con emprendedores y emprendedoras bienvenida ingeniera vamos a darle un aplauso de bienvenida presidenta del Fondo Nacional de Emprendimiento mucho trabajo para apoyar a los emprendedores y emprendedoras en la expansión de la economía de servicios en la expansión del mercado interno importante Venezuela tiene una capacidad de mercado interno que se pierde de vista si no vean la locura de noviembre y diciembre Venezuela tiene 100 años recibiendo un caudal de billete brutal y ese caudal creó un curso es como un río grande que fluye por muchos años ahí está el caudal ¿cómo es que llaman eso? el rastro por donde pasa el río caudal ¿cómo le llaman a ustedes los coroneles? caudal el cauce un tamaño tiene y cuando se medio activan se ocupa otra vez el tamaño del caudal Venezuela tiene unas posibilidades gigantescas de crecimiento tiene el conocimiento tiene la tecnología tiene el aparato industrial tiene la riqueza y tenemos que ir mira armonizando armonizándolo todo para que Venezuela tome el camino del crecimiento sostenido sostenible permanente de la economía real y de una economía pospetrolera ¿que el petróleo va a seguir siendo importante? claro que sí si Venezuela tiene las mayores reservas del mundo aunque atentos estamos al acelerado desarrollo de la economía no petrolera de los servicios no dependientes de los hidrocarburos es acelerado más acelerado lo que se espera o se esperaba mejor dicho la sustitución de los vehículos por vehículos eléctricos y de energías alternativas ya es una realidad acelerada en países como Alemania China Japón etcétera así que a veces de lo malo nos puede llegar lo bueno y toda esta guerra brutal este bombardeo esta agresión contra la industria petrolera nos ha puesto sobre una realidad Venezuela puede ser viable como país Venezuela puede tener una economía poderosa sin depender del petróleo ha sido la gran pregunta de todos los venezolanos y las venezolanas y ha sido la gran pregunta que yo me he hecho como presidente en estos años duros que me ha tocado mira batallar batallar y batallar y la respuesta es sí podemos más que el petróleo Venezuela puede recuperar su capacidad integral y diversificada del desarrollo y el que no se lo propone no lo logra nos lo hemos propuesto y lo vamos logrando pelo a pelo diría yo paso a paso poco a poco falta mucho falta mucho pero lo vamos a lograr y lo vamos a lograr y lo vamos a lograr